Hola Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, un par de cuestiones. Felicidades por la victoria de Ayer en Getafe y la permanencia ya está en el bolsillo. Sí, afortunadamente hemos conseguido otro gran triunfo de visitante, consiguiendo hacer un buen partido y ganando con autoridad. Es un partido importante que nos deja con una cantidad de puntos que deseamos, conseguirlo lo antes posible y, bueno, ilusionados con lo que queda. Y la segunda pregunta, ¿os habéis reunido hoy todos antes de empezar el interno? Me imagino para analizar y valorar lo que van a ser estas próximas seis jornadas. ¿El objetivo y lo que habéis hablado es que hay que luchar por Europa hasta el final? Sí, después de cada partido siempre tenemos comunicación con el cuerpo técnico, reuniones y se analiza cada circunstancia. Y obviamente en esta, después de haber ganado y conseguido esos 43 puntos, replanteamos el objetivo y obviamente intentaremos luchar por Europa. Es una plaza que hay cuatro o cinco equipos involucrados, pero estamos en un grupo con ilusión, con ambición y lucharemos por esa opción. Hola Diego, buenos días. Y en esta reunión, en este encuentro, se respiraba mucho optimismo. ¿Es un objetivo que lo veis muy posible el de ir a Europa? Primero que estamos en un grupo comprometido y con esa ilusión de poder luchar hasta el final. Somos conscientes de que hay cuatro o cinco equipos que también lucharán por esa plaza. Entonces vamos a ir partido tras partido pensando en ganarlo de cara a lo que queda y llegar con esas opciones de poder conseguirlo. Incisiendo un poco en la pregunta, buenos días, que decía Alex hace un momento, sobre lo que dijo ayer el entrenador, bueno, mañana voy a preguntar al grupo a ver qué quiere, yo sí que quiero. ¿Había otra salida? Es decir, tampoco se hubiera entendido mucho que hubiese dicho que no, ¿no? Es decir, tampoco hay otra salida, intentar ganar los máximos partidos posibles, ¿no? A ver, la comunicación entre cuerpo técnico y jugadores es primordial, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte de que en este momento Javier tenga esa forma de ser y nos dé la posibilidad de opinar. Obviamente que somos un grupo ambicioso y vamos a querer ir a por todas y a tratar de conseguir esa plaza, pero la mejor forma de conseguirlo es consensuando las cosas y creyendo y estar convencido de que se puede intentar. Es un poco en la misma línea. Cuando planteasteis los objetivos de la permanencia, imagino que el feedback que recibisteis del resto de compañeros fue realmente de compromiso. ¿Habéis palpado o habéis palpado el mismo clima de compromiso ahora para este segundo objetivo? Sí, sí, mucha ilusión, ¿no? Primero porque tenemos una mezcla en el vestuario importante en el sentido que hay jugadores que han jugado a Europa, han ganado cosas importantes y jugadores que todavía no la han podido disputar. Entonces, esa mezcla hace que el grupo esté ilusionado porque hay gente que quiere repetir y hay gente que quiere jugarla por primera vez. Y una más. Ayer también justamente cuando Aguirre en cierta manera, pues dice que os preguntará a vosotros, ¿sentís en cierto modo también que os traslada un poco la presión? Es decir, que vosotros también sois los que tenéis que ahora quedar el callo o de alguna manera demostrar eso en el campo. Lo que nosotros sentimos es que lo que hace el técnico es ver el compromiso que tiene el grupo y la ilusión que tiene, ¿no? Obviamente que eso se ha demostrado, el grupo está en una dinámica buena, ha venido desde menos a más en toda esta etapa y esperemos seguir demostrando de que tenemos esa ilusión y de que lo vamos a luchar. El equipo va lanzado, si sigue como hasta ahora, creo que es bastante claro, bastante factible el objetivo de ir a Europa. Ahora que se dice abiertamente que es el objetivo, ¿eso puede ser contraproducente o es un plus de motivación para el equipo? No, no, contraproducente no, la gente encontramos que está ilusionada, seguramente apoyará esta idea del grupo, del equipo, sabemos que tenemos un calendario complicado más allá de eso, jugamos con los dos grandes, tres equipos que están involucrados en la parte baja, que no es nada fácil a estas alturas, Sevilla que sería un rival directo en este nuevo objetivo. Entonces, bueno, con la ilusión del grupo y el apoyo de la gente, intentaremos ganar cada partido para llegar al final con posibilidades de conseguirlo. Si Diego hablas del apoyo de la gente, hoy os han venido con una pancarta enorme que en cierto modo os incitaba a ir a Europa, ¿no? ¿Qué pensáis cuando veis que alguien aparece en medio del entrenamiento con esa pancarta? No, la gente está ilusionada, seguramente por lo que el equipo le transmite y por lo que ve, ¿no?, del trabajo que estamos teniendo. También es una forma de apoyar y de decir que no se bajen los brazos por haber cumplido este objetivo y nosotros lo entendemos bien, lo entendemos de esa manera y lucharemos por este nuevo reto. Bueno, no será fácil, pero con el apoyo de la gente y con la ilusión que tiene el grupo pelearemos cada partido. Claro, de hecho os lo están pidiendo ya, ¿no?, de esta manera. Sí, lo entendemos así, lo entendemos bien y forma parte también de nuestro nuevo objetivo y entre todos, obviamente, intentaremos conseguirlo. Por ahí el noviembre, diciembre, con la llegada de Aguirre, en una rueda de prensa, se nos quedó mucho una frase tuya de que el español iba a pagar muy caro o durante toda la campaña ese mal inicio. ¿Te sorprende que el equipo tan pronto ya esté salvado? O viendo la dinámica en la que habíais entrado con Aguirre, ya no es tan sorprendente que el español esté salvado a día de hoy. No, cuando comenté, obviamente, esa frase es que salvo una rueda como la que hemos tenido, que ha sido de treinta y tantos puntos, nos sobrarían algunas jornadas, que son seis. Nosotros, en un principio siempre fue la idea de llegar a salvarnos antes de entrar a las últimas cinco jornadas por la dificultad que tienen estas jornadas que quedan. Equipos que están debajo, los equipos grandes. Y hemos hecho, obviamente, una vuelta muy buena. Muy buena y nos ha dado la posibilidad de replantear ese objetivo. Ojalá que podamos lucharlo hasta el final. Y, en definitiva, si nos sobraron estas seis jornadas, es porque lo hemos hecho muy bien en esta nueva vuelta. Y, en definitiva, si nos sobraron esta nueva vuelta.